De rechazo a la actitud demencial de desconocidos que mataron tres caninos fue la reacción de la comunidad de Villa Elvia, que en la mañana del viernes encontraron tres mascotas muertas, al parecer por manos criminales, que no es la primera vez que proceden. A noche, esta madrugada yo creo, pasaron, no sé quién verá sido, y envenenaron a tres, tres mascotas que aquí están, muchas señoras están llorando por eso, por las mascotas que envenenaron, pues no sabemos quién es, porque no puedo ir a decir yo que fue jurado ni que nada, porque no sabemos realmente, pero yo pienso que las personas que hicieron ese daño no tienen corazón, porque ya atentar contra la vida de una mascotica, ya eso no tener uno un sentido de pertenencia por los animales y eso. La misma gente del sector cuida a las mascotas, pues también se han convertido en apoyo para la seguridad del sector, ya que reaccionan cuando deambulan personas desconocidas y en actitud sospechosa. Porque ellos, cuanta persona pase, ellos salen a latir. Acá se han metido muchas veces los ladrones y los perros son los que nos avisan para que la gente salga y todo eso. El barrio Villa Elvia próximamente tendrá un vigilante corredor de las calles que estará acompañado de algunos caninos que se encargarán de mantener alejados a los delincuentes.